Música Por paz estoy con ustedes y hay que darle pa' delante Andamos en plan de fiesta y ni un pelo hay que aflojarle La vida hay que disfrutarla hasta donde el cuerpo aguante La vida se me hace un polvo cuando me ando divirtiendo No me importa si hace frío o también si está lloviendo Así dice el compapel con su gente conviviendo A mi las peleas de gallos siempre me dan para todo Apuesto dinero y gano y si lo pierdo ni modo Si en algún negocio fallo en otro emparejo todo En la ciudad de Caborca yo tengo muchos amigos También gente que me apoya en todo lo que yo digo Por altar y sonorita siempre soy bien recibido Gana dinero apostando en carreras de caballos También en ganadería y las peleas de gallos Tratándose de esas cosas como él no hay otros años Él quiere mucho a su esposa, su niña y su consentida Las quiere y las respeta pues son parte de su vida Y donde quiera que él anda Ella nunca se olvida Te mandamos un saludo con esto que hemos cantado Dedicado al compa feliz que bien siempre se ha portado Y hay que seguir adelante en su trabajo adorado ¡Gracias!